Córdoba es sobradamente conocida por cientos de razones, pero en este Minube Trip con Ignacio, Víctor y Jorge descubriremos uno de sus lados más sabrosos, sus productos de nominación de origen y algunos de sus platos más típicos. El viaje comienza con la ruta del vino Montilla-Moriles, donde descubrieron las bodegas más preciadas de la denominación de origen Montilla-Moriles, como Lagar Blanco, que elabora la mayoría de sus vinos a partir de la uva Pedro Ximénez. Después, nuestros viajeros visitaron y probaron los caldos de otra bodega de la zona, como es Cruz Conde, la única subterránea de Montilla fundada en 1902 y que destaca, además de por sus vinos, por su espectacular arquitectura. Y por último, la bodega Pérez Parquero, una de las bodegas más galardonadas del mundo gracias a su brandy, con 100 puntos en la guía Parker. Los mejores aceites del mundo salen de los olivares de Córdoba. En esta cata les enseñaron las cuatro denominaciones de aceite, Baena, Priego de Córdoba, Montoro-Adamuz y Lucena. Disfrutaron también de la sobresaliente gastronomía de Córdoba. Y no solo de sus platos más tradicionales como el salmorejo o los flamenquines, una de sus paradas fue en Restaurante Choco, con estrella Michelin. Y como colofón final, el jamón de denominación de origen protegida Los Pedroches, galardonado en 2016 con tres estrellas por Premio Superior Taste Award, entre otros. ¿Necesitas alguna razón más para llenar tu estómago por Córdoba? Gracias. 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 Gracias.